Estamos de regreso en esta primera emisión de UCSG Noticias. En esta ocasión con nuestra segunda entrevista del día, pues se encuentra con nosotros el ingeniero David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con quien dialogaremos sobre la designación del nuevo Procurador General del Estado y otros temas de interés nacional. Señor consejero, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Lizovsky le saluda. Muy buenos días, un saludo cordial a toda la distinguida audiencia de UCSG Televisión. Vemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha designado ya a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y lo hizo en la persona de Juan Carlos Larrea Valencia, quien va a ser el Procurador General del Estado. Sin embargo, el proceso de designación de la primera autoridad de la Procuraduría no se suscitó sin haberse dado ya algunas controversias. Esta designación fue dada después de una deliberación y usted, consejero, particularmente fue muy enfático en mencionar que esta designación obedecería o en algún momento podría vislumbrarse quizás un conflicto de intereses, toda vez que el Consejo pretendería evadir alguna responsabilidad en el tema de fiscalización a través de un eventual pronunciamiento de esta autoridad que ha sido designada. ¿Son estos factores los que motivaron su voto en abstención? Así es, nosotros junto a los consejeros Juan Javier Dávalos y la consejera Almeida no votamos por el actual Procurador General del Estado porque consideramos que no es ético, no es moral que en la madrugada del día de ayer cuatro consejeros de participación ciudadana alineados al gobierno nacional a la una de la madrugada realicen una consulta al procurador pretendiendo evadir su responsabilidad en el juicio político que se está siguiendo en la Asamblea Nacional a pretexto de ser candidatos a la reelección para participación ciudadana creemos que no sólo existiría un conflicto de intereses sino un posible pago de favores porque el día de ayer en la noche se eligió al nuevo procurador y en ese contexto me parece que no es desde ningún punto de vista ético ni moral que teniendo la facultad de designar autoridades queramos beneficiarnos o quieran beneficiarse de algún pronunciamiento de una nueva autoridad me parece que el Procurador General del Estado tiene que resolver un tema sumamente grave el doctor Íñigo Salvador ha señalado que las demandas en contra del Estado ecuatoriano ascienden a más de 50 mil millones de dólares tanto en sede nacional como en sede internacional en diferentes arbitrajes versus transnacionales a eso debe dedicarse el nuevo Procurador General del Estado y en ese sentido considero que esta consulta no tiene asidero legal y también interferiría en la función legislativa que ha iniciado ya el proceso de fiscalización antes de pasar quizás a la correlación que existiría entre un eventual pronunciamiento de esta nueva autoridad designada por el Consejo y el enjuiciamiento político que se está llevando a cabo en el órgano legislativo si quisiera consultarle cuáles han sido algunos de los parámetros que se analizaron el día de ayer en la deliberación cuando se eligió pues a Juan Carlos Larrea Valencia quien era el que ocupaba el último lugar en la terna cuáles son algunos de los parámetros en los cuales se basó esta deliberación para llegar a esa designación Bueno, nosotros evaluamos el plan de trabajo presentado por cada uno de los tres expositores a mi criterio personal quien pudo desenvolverse mejor y tenía un mayor conocimiento de lo que es la Procuraduría General del Estado era la segunda de la terna pero evidentemente ante esta situación que pasó en la madrugada todo esto se opacó es decir, el proceso en sí generó una serie de cuestionamientos toda vez de que no pueden varios consejeros pretender beneficiarse de cualquier pronunciamiento de una nueva autoridad que está designada ya entonces considero de que más allá de que se evaluó los planes de trabajo las acciones a realizar es urgente de que desde la Procuraduría General del Estado se dé una atención a estas demandas que por 50 mil millones de dólares tiene el Estado ecuatoriano cómo mejorar la defensa de la nación frente a los casos nacionales e internacionales que se están litigando Así es, y por situaciones como la que usted nos menciona que se suscitó en la madrugada es que usted también se pronunció al respecto y cuestionó la forma en la que el consejero Ulloa se encuentra tomando las decisiones respecto de las convocatorias ¿existe algún límite en el ordenamiento jurídico que pueda encauzar los debates del consejo o las mociones o toda la actividad del consejo en general en un marco que no pueda exceder por ejemplo enviar una consulta en horas de la madrugada y toda esta clase de situaciones queden circunscritas quizás a un orden normalizado dentro del ordenamiento jurídico o no existe ese límite en la legislación? Bueno, las convocatorias a sesión del consejo siempre se las debe hacer con al menos 24 horas de anticipación pero se han acostumbrado a declarar sesiones permanentes se suspenden sesiones y se da continuidad a esas reuniones en altas horas de la noche o a la madrugada evitando que la prensa o la opinión pública pueda estar presente en los diferentes canales de información esta ha sido una práctica recurrente totalmente irreprochable que yo le señalé al presidente Ulloa el día de ayer enfáticamente no se pueden atropellar estos procesos y en ese contexto es necesario que los asambleístas puedan fiscalizar este tipo de procedimientos porque cuando una institución consulta al procurador general del estado cualquier pronunciamiento es vinculante para esa institución no puede ser ese pronunciamiento vinculante para otra función del estado que es diferente a la que hace la consulta es como por ejemplo yo el día de mañana se me ocurre en la madrugada hacer una consulta al procurador sobre la universidad de Guayaquil por ejemplo y es decir desde el punto de vista legal eso no es posible yo no puedo hacer consultas que atañen a otras instituciones del estado y en ese sentido me parece que esta consulta de la cual pretenden beneficiarse y que atañe a la función legislativa que hoy está siguiendo un juicio político debe ser no solo desechada por el procurador para evitar el conflicto de intereses para evitar el pago de favores sino para que él mismo se evite un posible juicio político recuerde que el actual procurador fue encauzado ya en un proceso de fiscalización que luego fue suspendido bueno y existen algunos aspectos que limitan de alguna manera el alcance de los eventuales pronunciamientos que pueda vertir este procurador son aquellos que están considerados en la ley de la Procuraduría General del Estado sin embargo lo que usted nos menciona es correcto estos pronunciamientos podrían llegar a ser vinculantes sin embargo si entendemos que la facultad fiscalizadora de la Asamblea Nacional precisamente existe para poder valga la redundancia fiscalizar la labor de estas autoridades y esto se encuentra en la ley orgánica de la ley orgánica de la función legislativa ¿qué alcance podría tener un pronunciamiento que limite la facultad fiscalizadora? se entendería quizás que vertir un pronunciamiento contrario al contenido de la ley orgánica de la función legislativa sería quizás inoficioso puesto que independientemente que el pronunciamiento sea vinculante quizás una eventual decisión de carácter judicial podría dejarlo insuexistente mire yo coincido con su criterio porque esto sería una intromisión en otra función del Estado pero no es la primera vez que pasa recuerde que la anterior presidenta de la Asamblea Nacional acudió a la justicia para evitar ser destituida ahora los consejeros alineados al gobierno en participación ciudadana se les ha ocurrido esta idea brillante entre comillas de consultar al procurador para parar el vicio político es decir es un abuso de de procesos de consultas o de acceso a otras instituciones para interferir en otras funciones del Estado mire yo soy candidato a la reelección al consejo de participación ciudadana y a mí me parece no ético no moral esto que han hecho lamentablemente mis compañeros porque voy a acudir con la frente en alto con la conciencia tranquila al proceso de fiscalización ante la Asamblea Nacional para señalar que en mi caso hemos actuado apegados a la ley y a derecho entonces me parece que esta acción más bien demuestra una desesperación para evitar un proceso de fiscalización que está en el código orgánico de la función legislativa como usted ha señalado y que todas las autoridades estamos sometidas a ese proceso de control ahora existe otra situación también y quizás abordando otro tema que también es de interés nacional vemos por otra parte que el ejecutivo no se desprende la idea de querer limitar las funciones del consejo de participación ciudadana y control social y en ese sentido en lo que ataña la consulta popular donde la corte constitucional ya vertió un pronunciamiento sobre la pregunta que se refería específicamente a estas atribuciones en la facultad de designación de autoridades el gobierno ahora la ha reformado y la ha enviado nuevamente con la esperanza de que esto pueda llegar a las urnas considera usted que está existiendo quizás algún intento de intromisión por parte del ejecutivo en el consejo y de ser de esa manera en que variaría o en que incidiría que este proceso de designación se dé de la manera en que lo propone el ejecutivo con esta reforma que hicieron a la pregunta bueno hay una intromisión por parte del gobierno nacional en el consejo de participación ciudadana desde que en el mes de febrero conjuntamente con la policía invadieron las instalaciones y se tomaron la dirección de la institución desde ahí se ha generado una serie de situaciones de atropellar los procedimientos ahora bien desde el punto de vista estrictamente jurídico la corte constitucional ya se pronunció sobre la pregunta seis referente al consejo de participación y señaló que debe haber una reforma parcial es decir un debate en la asamblea nacional en dos instancias y eso no puede pasar a una consulta popular directa sin previo resolución de la asamblea nacional entonces esta división de la pregunta es más de lo mismo lo único que se ha hecho es dividir en dos la pregunta seis pero en los anexos está la trampa es decir el gobierno lo que busca es eliminar los concursos de méritos y oposición restringir derechos incluso se señala que la designación de los consejeros de participación ciudadana ya no sería por votación universal por sufragio en las próximas elecciones de febrero sino mediante una especie de acuerdo entre el gobierno y la asamblea nacional lo cual rompe los criterios de progresividad de derechos y más bien es una contrarreforma que busca restringir derechos de la ciudadanía ahora en torno a los procesos de designación de autoridades en los que actualmente se ve abocado el consejo de participación ciudadana en qué estado se encontraría el de la designación del vocal faltante del consejo de la judicatura bueno recuerde que el presidente de la corte nacional de justicia en dos ocasiones anteriores ya envió una terna para este proceso de designación y lamentablemente quien preside el consejo de participación incumpliendo funciones no dio trámite a estos requerimientos porque en efecto el consejo de la judicatura se integra por cinco personas una de ellas representante de la corte nacional de justicia quien es quien preside ahora luego del pronunciamiento de la corte constitucional se ha dado la razón a quienes siempre señalamos que debe existir un representante de la corte nacional de justicia y se está avanzando en ese proceso yo he solicitado el día de ayer que se suban las carpetas y las hojas de vida de los tres integrantes de la terna a la página web institucional para que cualquier ciudadano pueda acceder a los documentos y escrutar todo este proceso para que se pueda dar con transparencia el mismo bueno y para culminar con nuestra entrevista ingeniero Rosero diría usted que fue aprobado el calendario de comparecencias en el juicio político al consejo de participación ciudadana suponiendo pues que un eventual pronunciamiento del procurador no interrumpa este enjuiciamiento bueno el día de hoy inician las comparecencias desde las nueve de la mañana y a nosotros nos corresponde acudir a este proceso de fiscalización la próxima semana en mi caso personal lo haremos con la conciencia tranquila con todos los documentos y me parece que estas acciones de última hora más bien atropellan no sólo la ética sino el ordenamiento jurídico en todo caso la función legislativa es otra otro poder otra función del estado totalmente independiente y en ese sentido me parece que ellos actuarán en función de ver las acciones de cada uno de los consejeros y también las omisiones de cómo algunos han tratado de parar este proceso y otros hemos estado acudiendo permanentemente a rendir cuentas porque al final del día nosotros nos debemos a la ciudadanía así es ingeniero David Rosero consejero del consejo de participación ciudadana y control social gracias por haber estado con nosotros en esta mañana en esta primera emisión de UCSG noticias que tengan un excelente día muy amable gracias